Que estoy ocupado. Hola, mi vida. ¿Quién ha dicho eso? Hola, ¿qué ha dicho? Me ha incomodado mucho ese hola, mi vida, ¿eh? Perdón, llegó mi señora esposa. Hola, yo soy su señora esposa. Que te vayas a la mierda, dice. ¿Qué? Auron, Auron, dice Auron. Y lo más importante, y aquí es donde todo dio sentido, todo pasó por la química. ¿Qué es la química? La química es el estudio de... no, no es la ciencia, tampoco son drogas. La química es el estudio de los cambios. Un cambio genera una reacción química. ¿Profe, ya se acabó la clase? No. Y a todo esto, y como conclusión final, ya para cerrar la clase y que puedan ir a descansar, aprendimos una última cosa. A, por ejemplo, A al cuadrado más B menos C. Básicamente se resuelve. Dando A, A. Luego le metes una C, una B. Y como se resta la C, el resultado es A, A, B. ¿Ok? Pero arriba suma y abajo es resta. ¿Vosotros sí habéis tenido algún susto de embarazo? Eh... Sí, pero luego me dijeron que los hombres no se embarazan. ¡Comí, bye-bye! ¡Séve! ¡Séve! Hermano, ¿qué tamaño de cucaracha, por el amor de Dios? Esa madre está... Es que el vaso se ve como una mierda enanísima. No entra por el vaso. ¡Séve! Bueno, es que también tiene un vaso pequeño. ¡Ay, hijo de puta! Hola, mi amor. ¡Ay! Él es mío. Siempre me haces daño con los audífonos. Ya no voy a venir. No, abrázame bien, pero cuidado con los audífonos. Es que me jalas el cable. Te amo. Dijo ojalá jalarte el cable. Pero si te lo estoy sozorando. Te lo vendí, te lo vendí, te lo vendí. Te amo. Te amo, Boni. ¡Ey! ¡Que estoy ocupado! Hola, mi vida. ¿Quién ha dicho eso? Hola. ¿Qué? Me ha incomodado mucho ese hola, mi vida, eh. Perdón, llegó mi señora esposa. Hola, yo soy su señora esposa. Que te vayas a la mierda, dice. ¿Quién? Auron, Auron, dice Auron. ¿Qué me importa, dice? Estoy muy violento ahora mismo. No estoy para hablar con nadie. Dice que no quiere hablar contigo ni con nadie. A ver, Opus, de 1, de 2. No importa lo que él quiera. Van a leer Jurassic Park, de la 1 a la 3. Y van a leer los 30 primeros minutos de Jurassic World. ¿Ok? Empezando la clase va a haber examen. El examen va a tratar acerca de más que nada esto, para que lean todo con atención. Y, muy importante, váyanle diciendo a sus papás que necesitamos el libro de Jukilop. ¿Ok? Libro de Jukilop comprado. Después de terminar Jurassic Park y Jurassic World, vamos a empezar con el libro de Jukilop. ¿Ok? Váyanlo comprando, porque está agotado. Lo ha comprado muchísima gente. ¿Ok? Y para quien quiera puntos extras en el examen de Jurassic Park, quiero 4 retos del libro troll. Especialmente, los que incluyen acoso en la calle. 4 retos del libro troll, para el día del examen. ¿Ok? Más que decir, pueden ir al descanso. Hola, mi nombre es Ari Gimple. Estoy muy feliz de estar aquí presentándome. ¿What the fuck? Hostia puta. Hostia puta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? También debo ser agradecable al Google Rubius. ¿Me puedes regañar? Regáñame por algo. Regáñame. Juanito. Deja de andar perreando con otras personas por ahí, por favor. ¡A la verga! Le sale muy bien. A dormir al sofá. La verdad es que pensé que me ibas a odiar, honestamente. Cuando ya llevamos un buen rato besándonos y me dice, ¿puedo? Niña, tienes 11 años. Termina la carrera universitaria. Vuélvete una doctora exitosa. No te conformes con la carrera. Ve por un doctorado. Luego del doctorado, empieza a formarte en estudios ajenos a tu carrera. Algún nuevo idioma, alguna ciencia experimental, cualquier otra cosa. Consiga un bien raíz. Haz una casa. Cómpralo. No lo rentes. Luego de eso, compra algo modesto en lo que movilizarte. Monta tu propio hospital. Tu propio lugar de consulta. Que para eso tus papás han trabajado durante muchísimo tiempo. Luego de eso, atiende a mucha gente. Salva muchas vidas. Y ya después de eso, te preocupas en besarte con un chico y que te diga, ¿puedo? ¿Puedo qué? ¿Puede irse? ¿Puede invitarte a salir? ¿Puede, no sé, dispararse en la cara enfrente de ti? ¿Puede qué? ¿Qué puede? Yo no terminé la carrera. Pero porque el destino tenía grandes cosas para mí. Soy exitoso y tú no, niña. ¿O no lo sé? Tal vez sí. Estabas pedo todavía, ¿no? Sí. Comanche me mandó una biblia como a las 7 de la mañana, confesándome amor eterno. Termino directo en la noche y veo un mensaje de Comanche a las 7 de la mañana. Básicamente diciendo, Juan, si tú me lo pides, soy capaz de chupártela. Pero me gustaba porque estaba tan pedo que repetía, trataba de escribir bien, ¿sabes? Pero como que repetía lo mismo dos veces. O sea, era como, Juan, eres un buen compa. Y tú sabes que Juan eres un buen compa. Pero le dije que lo quería mucho y ya está, güey. Las únicas personas que me han escrito pedo en la vida han sido hombres. Me levanto y lo primero que veo es esto. Me pone este tuit. Por fin nos conocimos. Y básicamente es él con un pedazo de basura. Así que abro abiertamente la guerra a Sprint. Y ya me estoy poniendo en contacto con Bizarrap para sacar mi tiradera. Ya estoy escribiendo algo. Ya estoy viendo que rima con Sprint. He encontrado cuatro palabras. Quiero que sea como de unos 20 minutos más o menos la canción. Básicamente iría como, Joe, Sprint. Puto. O sea, estoy escribiendo aún. Es un proceso largo. Pero ya estoy hablando con mi productor musical. Y la canción saldrá próximamente. Estoy dispuesto a destruirlo. Así que que se prepare. Porque ya no soy buena onda. ¿Amaneció juguetón? Pues le tengo una noticia. Yo también. Pero cuando yo estoy juguetón, muerdo. Sprint rima con fin. De nada quiero créditos. Necesito 20 escritores que me hagan una tiradera para Sprint. Por favor. ¿Esa es buena? Sprint. Este es tu fin. Estoy aquí. Sí. Va bien, ¿eh? Solamente necesito que sea una canción de 25 minutos. 25 minutos para que monetice muy chido. Es cierto. Hay gente con demasiado dinero que se viste como un culo. Tenemos, por ejemplo... A... Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. El día de hoy, amigos, prendo directo simplemente para vender unas cositas. No por nada en específico. No necesito el dinero. No necesito nada. Simplemente quiero comenzar a salir de algunas cosas. Y empezar a vender algunas cosas que pues ya no necesito tanto. Lo primero es este funko. Ya tengo muchos. Creo que no quiero este funko actualmente. Y tengo estos tenis que he usado dos veces. No sé. Simplemente ya no tengo espacio. Ya no tengo mucho lugar donde meter cosas. Vendo esto a lo que sea. Neta, a lo que sea. Hagan mi oferta. Contesten esta publicación. Lo vendo. Así de simple. Es más, te lo regalo. ¿Sí? Así que, nada. Comenten y nos vemos y se los entrego. Pero porfa no cuenten que yo se los di. Por favor, no cuenten que yo se los di. Muchas gracias. Gracias. No mames, Víctor. No, no, no. No mames, mames. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!